¡Qué escándalo! Esto está que arde. Chicas, es este... ¿Hoy es martes? Sí, es martes. ¿O estoy loca? ¿Mana es martes? Sí, es martes. Es martes. Yo todo le pregunto a ella, a mi comadre, porque qué creen, esta cabrona. Todo, discúlpenme, pero todo le estoy diciendo a ella porque le digo, oye, ¿puedes pedirme una coca? Oye, ¿puedes decirles que si pica la comida? Todo, ¿verdad que sí? Ya le voy a enseñar francés. Y piropos francés. Y todo. Obviamente, lo mejor para ligar. Lo mejor para ligar. Es lo más importante. Buen día, Azteca. Hola, bebés, ¿cómo están? Miren el granote que tengo aquí, horrible. Como el que me salía en la casa, ahí en el reality. Pero, pues, ¿qué hago, hermanas? ¿Qué es lo que puedo hacer? Son las 10, ¿qué? Digo, las 6, ¿qué? 35, aquí. 10, 30, 6, 35, hermanas. No sé por qué se me quitó el internet de hace rato y se me fue. ¿Qué opinas de la campaña de la patas? ¿Tú votarías por ella? Ay, no sé. Ay, no sé, la verdad. Pero mi hermana, si quiere andar en campaña y lo hace por ayudar a la gente y todo, pues que le dé duro a mi comadre. Este, no, hermanas, es que la verdad, yo les he platicado que yo sí tengo mis favoritos de, o sea, sí tengo, yo sé por quién voy a votar este, este día de votaciones. Ya tengo yo pensado desde cuándo. No me gusta hablar de esos temas porque acuérdense que la política es un tema muy delicado, un tema que si lo pones sobre la mesa, después, este, es un debate de que te puede durar una semana. Entonces, este, este debate te puedes platicarlo una semana. Entonces, este, ayúdame con un like, por favor, hermanas. Entonces, dice, me ponen tan mal, mal envuelto. Pues ya quisiera tener, aunque sea lo de esto tan mal, mira, mija. Ya quisieras tener, aunque sea, estas tetas y aquí se me ven hasta un poquito las caderas. Ya quiero que me mandes una foto, perra. A ver, ¿cómo te ves tú? Dice, Wendy Barbie votadora. ¿Qué tipo de vestuario te pondrás hoy? Ya me puse uno rojo en la mañana, una gabardina. Sí, con mucha luz. Y ahorita llevo otra cosa así, toda de negro. Ahorita últimamente me he vestido toda de negro. Wendy, ¿no te dejó a Dolor y del francés? Claro que por supuesto que no. Mi mamá parió a una guerrera, a una guerrera que aguanta todo. Y por supuesto que una reatis. Claro que la aguanto. ¿Qué opinas que mi esposo te ama a ti más que a mi hija y mi hija? Pues así es como una va levantando pasiones. Tu marido piensa que yo me vine de vacaciones y que yo pagué todo aquí en París. Pero no, lo pagó la empresa. Entonces tu marido por eso ahorita me ama. Porque es decir, me llevo a la mariquita, me lleva de vacaciones. Y regresando le pido perdón a mi esposa y le digo que la amo y que en realidad a Wendy no la quiero. Llames ese tipo de novelas de los viejos. Así son de perros. Dice Wendy, ándale patrona. Dícemelo. Qué hermosa te ves, Kevin. ¿Puede poner mago qué en el currículum qué? Eres la dama de negro. Pues ahorita me gusta mucho más de negro. Hermana, la verdad, está haciendo mucho frío aquí. Dice por acá, Wendy Nayeli. ¿Cuándo vendrás a la Ciudad de México? Es mi mamá. Tiene una florería y quisiera llevarte flores. Acuérdense que primero nos tienen que regalar las flores estando vivas, no de muertas culeras. Porque cómo me cae gordo que nunca visitan a una. Nomás te mueres a la verga y te llevan como mil ramos. ¿Qué opinas de que te llamamos, Barbie? Pues la verdad. Ay, díganle a Julián que yo todavía no estoy. Para que no baje porque... Luego me quiere dar la mano en la escalera y todo. Ay, no, está bien enamorado. Ya le dije, es un juego, Julián. Es una actuación. No te enamores. Esa niña me gustó, me gustó, me gustó. Y al final me enamoró. Wendy. Wendy, déjame trabajar. Me van a correr, dice por aquí una chica. Wendy, ¿cuándo te harás la operación del cuello? Ay, no. No sé, Jochis. Poner unos aros de así como los que ponen en África. Kevin, ¿cuántos kilos de maquillaje te gastas cuando maquillas a Wendy? Ay, pobrecita. Wendy, te invitamos a Tacuala, Nayarit, donde está la playa más extensa del Pacífico. ¿Qué es extensa? Larga. ¿Larga? ¿Más grande? La más larga. Ponme la más grande, mija. No me apendejes. De por sí estoy pendeja ahí. Me pasas con tus cosas. Ponme el labialcita, por favor. ¿Sonríe? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Vamos a ir a comprar los guantes de Wendy, ¿no? Voy a cambiarlo. Yo voy a hacer error. A las ocho en una hora. Ay, cuántas que no alcanzan. Estoy cansado, ¿no? ¿Ahorita? Es muy lejos. Ya cambiaré. Bueno, vamos. Anda cambiarte. Yo voy a cambiarme. Pero después de ahí comemos. Ok. Tengo un poquito de hambriques. ¿Sonríe? Rápido, rápido. Y ahí va a decir, dice, ya va, ya va. ¿Es una canción de Wendy en París? Hay un sonito que me brinca un poco. ¿Qué tiene que...? ¿Escuchaste la otra? La canción, sí. ¿De nueva versión? Está perrísimo. ¿De nueva versión? Ay, sí. Está bien de amor la canción. Y más porque le agregaste ya lo de, le agregaste lo de, amor viejo en París, junto contigo. No, Julián la pone cada instante y vamos todos escuchándola. ¿Sabes yo qué pienso, Joel? Yo, que no importa que la gente escuche, va. Yo pienso, Joel, que la canción... Cuéntale. Sí, espérame, nomás te quiero decir algo. Ahorita les cuento, estás con Chésar Wenderas. Yo creo que Julián pudiera decir la primera, el primero de amor viejo en París. Y luego yo vuelvo a decir lo mismo, pero ahora yo. ¿Sí me entiendes? Está padre. Tú has visto cuando canta un hombre y una chica, que en este caso yo soy chica con Macana. Entonces, este, así está padre. Miren, les voy a platicar. A Joel le dio la idea como si yo no me cansara, como si yo fuera un robot. Él, de pronto, Joel y esta puñetona que está aquí dijeron, ay, sí, pues una canción estaría padre para la novela. Entonces, mamaron y ya resulta que veníamos caminando y Joel marcó y todo. Y pues ya hicieron la canción. La hicieron. Ahora nos tocó ir a grabar la Ciudad de México, Julián y yo, pero el videoclip lo vamos a grabar aquí en París ahorita. Lo vamos a grabar aquí en París. Entonces, la canción está espectacular. Si quieres, hija, ponte para... Este, va a estar espectacular la canción. ¿Dónde te va a grabar? Yo voy a tu habitación, pero apúrate. Dale, niña. Y fíjate mucho. Gracias, niño. Fíjate mucho. Come verduras. Sí. Come verduras. La otra perra en la reunión. Pues no queremos que vayas. Bueno, ya, ya, ya. Pues si vamos a estar aparte, ¿para qué chingados vamos? Pues es que Jorge me dijo que para que sí subiera. Sí, pero si vamos a estar todos aparte. No, mañana sí, mañana vas conmigo. Yo ya subía. Pero con Kevin no lo dejes solo. No me vas a dejar solo. ¿Y quién me toma mi foto? Yo me voy a subir. Ay, perra. Dios mío. Ay, la canción es bien bonita. La canción es bien linda. Les va a encantar. Wendy, ¿qué opinas de que Vanessa ya tiene visa de trabajar para ganar dólares? Amiga, yo ya hice un en vivo en la mañana y platiqué de eso. Pero les digo que me da mucho gusto. Vanessa es bien trabajadora, igual que Kari, igual que todas. Ah, es que fue en Instagram el video. Les digo que porque Ricky Lips tiene muchos años yendo a Estados Unidos a trabajar, a toda la República Mexicana. Y les digo que está muy padre y es muy bonito que te mezcles, te tengas amistad, te involucres con gente que es trabajadora, con gente que le gusta mucho, que está echada para adelante, de aquí para acá, que vaya para acá y todo. Y Vanessa es una de ellas, Karina, Ricky Lips, mis comadres también cuando les dan fechas. Y ser responsables y ser todo bien es lo más bonito que puede haber. Y lo más bonito es que te llenes de esas personas, que te juntes con ellas o que hables bien con ellas, que tengas como ese apoyo de que dices, ay, yo ando con pura gente chingona que le gusta trabajar. Y Vanessa es muy trabajadora, la Vane, la verdad. La J y siempre anda ideando cosas y todo. Y también la Sailor es buena. La Sailor le consigue cosas padres, he visto. Yo trabajé un tiempo con Sailor, trabajamos mucho tiempo, Kimberly Paula y yo con Sailor. Y es bien movida la Sailor, es buena para la chamba y todo el pedo. Ya después conocí a Joel y por temas, pues yo me... No, primero me había peleado con la Sailor, ¿se acuerdan? Pero bueno, ya después Joel me dijo, mira, ya no hagas imitaciones, saca una canción para que tú tengas tu propio show y podamos cobrar más y todo el pedo, ¿ya? Y la verdad, pues ya después, pues ustedes saben que la chamba es la chamba. Y yo dije, pues bueno, deja, pruebo. Empecé a probar y pues ya empecéis bien. Y qué padre, me da mucho gusto que a todas, y ojalá que Cari ya las saque y todas. Es que eso está lindo, hermanas, eso está lindo. Dice Wendy, habla como Yucateca. ¿Cómo creen que voy a estar hablando así, niños? Si me está escuchando la joela aquí, putas. Pero bueno que ya se fue. Pero a esta le vale madre y está cabronando y le dice en su cara. Pero le da rica, ¿no? Pues sí, pues se tiene que aguantar. Oye, niño. Oye, niño, no vas y me llena a la foto. A la foto. Tú, Kevin, de la ropa que ya me puse, sácame un pantalón negro. De la que, ok. O que me pongo. ¿Por qué no te pones el de hoy? ¿Eh? El de hoy está cómodo. ¿Cuál era? El pantalón negro de hoy este. Ah, ese ni lo enseñé, ¿verdad? Hermanas, espérame que me voy a cambiar. Ah, entonces pásame el body. Permítame, comadre, no se vayan. Ay, yo te levanto el like. Ya voy. Levántame el like, bebé, ahí leyéndome los comentarios. Ok, bueno. Si es tan ofensivo, no importa leerlos. Oigan, este... Oigan, síganme en mi Instagram. Como Kevin Rivas Meiko. En mi TikTok. No me vas a pasar, puta, porque me quitan. No, hola, ¿cómo están? Ok, ya me están enseñando cómo leer los comentarios aquí. Y, pero, ¿qué digo? Yo no sé... Nada, lee los comentarios. Deténlos y veloz con... Veloz con... Veloz con... Veloz, este... Leyendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué amor viejo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Amor viejo en París? ¿Por qué? Pues, porque siempre decimos viejo. Ah, no es porque Julián está viejo, no. No, no. Sí, porque están diciendo. Ay, no, no. Julián se ve súper conservado y guapísimo. Mira, sí te queremos ver, Kevin. Ay, muchísimas gracias. Ay, Kevin es bien puta. ¿Cuál es el proyecto que estás grabando? Oye, amiga, te puedes meter a la lucha y ver con qué zapatos iba esto. A ver. De seguro con los negros. Carona, cuídame a Kevin. Ay, muchísimas gracias. Ay, hola, pues, Julián, cuídame mi perra. Hola, Kevin, mi amor. Hola, Eli. De seguro con los negros. Eres el mejor, Kevin. Sí, ya Wendy lo sabe. A veces. Ya Wendy lo sabe. Ándale, me gusta cómo se ve así. A ver, ¿qué más? No mames, que demasiado comentario. Yo no leo tan rápido. Claro que sí. Raquel, saludo. Kevin, qué guapo eres. Muchísimas gracias. Ay, no, es cierto. Siento que estoy fingiendo los comentarios. Estoy leyendo todos los buenos. Todos los bonitos son para ti. ¿Crees que se pueden llevar esto? Sí. Nomás es la falda y esa que está... ¿No te vas a poner lo de la cabeza? No, pero eso allá. Sí. Y esto también no me lo puedo poner ahorita. ¿Por qué? Si se ve bien. Ándale, ya me siguen. Sí, me viene así. Eso sí. ¿Qué dices? No hay demasiados comentarios, pero pasan demasiado rápido, chamo. Soy chama. Chama, ¿eh? No, digo chamo porque yo digo siempre así. Que bienvenido, Kevin. Adiós Melo. Ajá, que me quede más tiempo aquí. Dicen que no te ponga a ti, que me lleve tu teléfono y haga live todos los días. Kevin, pestaña dos veces si estás amenazado por buen día. Ay, pobres perras. ¿Y tú qué? ¿Qué perra que andas ahí? Ya, bebé. Ya te levanté un poquito aquí. Espérame, espérame. Bueno, síganme en mi Instagram de maquillaje como Kevin Rivas Melo. Sí, porque el otro es de putería, el otro para esqueleto aquí. Ah, el otro no. Usted es de trabajo. Estamos trabajando. O bueno, también es del otro, pero si te quieren coger a alguien. No, el otro no. El otro es más como más privatex. Ay, qué bueno. Ya encontraron el vestido. Andamos en eso. Entonces, si saben de alguna tienda. Nomás se pueden hacer pendejas. Alguna tienda o algún diseñador así, perro, que esté aquí en París. Pásenos el Instagram por los Instagram de nosotros. Y para ver, porque si nos jorde. O el nombre de la calle. O el nombre de la calle. ¿Me gusta esta chamarra que me llevé? Sí, está bien. Sí, está bien porque está haciendo frío. Vámonos. Sí, que ya pegué en el Uber. Hermanas, ahorita les cuento los chiles. Espérenme. Está por allá alistando todo. ¿Ya? Para la última grabación de hoy. Yo no voy a ir ni Joel. A ver, nos vamos a ir a la plaza. Porque vamos a comprar otras cosas de Wendy. Se van a ir a hacer pendejas, Juan. Kevin, eres el favorito del fandom. Del fandom. Del fandom, pero no. ¿Cómo? ¿De qué? Ah, de los fans. Ah, muchísimas gracias. Así les dicen a todas. Hoy no me peiné. Que no lo estén alzando porque luego es bien más mona. Cuéntales que te hiciste manicure hoy. Ah, hoy me hice un manicure aquí en... ¿No sabías, bebé? Hoy estabas grabando y me fue a hacer un manicure aquí. Ay, no, perra. Entonces tú no me has descrito a ser pendeja. Me hice un manicure perro, ¿viste? Y me quedó perro con una china. Ah, ah. Así es. ¿Sí, en serio? Sí. Ah, pues te quitó el brillito que traías. Mira, me quitaron el brillito. No se te ve tan perro. Quisiera llevarme el mirachamoy y llevármelo con unos pulparindos de esos rojos y vámonos. Qué bonito, ¿verdad? Nos vemos. Me quiero hacer aquí como el marcaje. Y Wendy me dijo que sí me va a quedar muy bien. Hácelo con Randy. Con Randall. Ya le escribí, pero no me ha respondido. Ay, ha de andar de mamona. No te creas. Ay, no seas perra. Ábreme un pulparindo. Vámonos. ¿Qué necesitas? Nomás ábreme un pulparindo para irmelo tragando. ¿Qué pulparindo? Aquí está, míralo. De los rojos. ¿Tú chicas? Sí. Y lo bueno que ya me trajiste un rastrillo para rasurarme el área del bikini. Vámonos, amiga. ¿Te dejo el omeprassol? Si quieres. Este. Ay, sí. Oye, y... ¿Con qué va eso? Con las zapatas negras. Y lo me trajo. No, no. Ay, el teléfono. Kevin, mi lugar. Kevin, mi castillo. Mi lugar seguro me anexo a mi central. Ay, pinche perra. Sí. Segundo. Segundo. Ya vamos. Y no les quería pasar a Julián porque luego lo acosan bastante. No vayan a empezar, que Julián préñame, que Julián sabe qué, ¿eh? La reciba se va la señal por el elevador. Dejen conectar mis datos, hermanas, porque si no... Va a valer tres hectáreas de chorizo. No, debes de ser así. Ay, lo bueno que Kevin va a salir a darme la despedida. Adiós. A ver en lo que yo me hago pendeja. Chao, bebé, que te oye muy bien en tu grabación. ¿Dónde estás? Ah. Ya está con la inédita. No, no, no más nosotros. ¿Tú y yo? Bien tristes, tú y yo. ¿Tú y yo y qué más? ¿Tú sí vas? Nosotros cinco. Mira, ¿qué les dije? Ya van a empezar. Julián préñame a pelo, dice Océ. Préñame a pelo. ¿Cómo que preñame a pelo? Préñame. Explícame. Que la culiez, pero sin... A pelo y sin condón. Por casa. O sea, hermana, les dije que se los iba a pasar, pero que no estuvieran de acosadoras sexuales, por favor. ¿Qué preguntan? ¿Qué preguntan? Kevin, no te muevas, ya casi termino. Le preguntan a Kevin. Sastigo. Un diseñador argentino muy bueno, deberían de contactarlo. Uy, ahorita no andamos contactando. Bueno, que nos cuentan a nosotros. Dice Bridgix. Hermoso Julián. Julián el mejor. Ay, no. O sea, es nomás de mentirosas. Ya hubo cena de besos, claro. Pero cuéntale, cuéntale. Julián Preñas, hermoso Julián. Cuéntale del chofer que venías agarrando todo el viaje hoy en la moto. Uy, sí. Un chofer sí quería darme duro contra el muro. Y el chofer nos platicó, vean. Ah, nos dijo que le gustaban... Hombres y mujeres. Que era pansexual. Y de todo. De todo. De todo. Dijo que se comía de todo. De todo. Y luego yo le dije, yo bien cínica, le dije, ¿qué te estoy apachurrando? Yo bien perra, le dije, oye, ¿y si harías un truco con Julián? Y Julián me volteó a ver así. Y él dice, claro, ¿por qué no? Claro, claro, sí. Bien tranquilo. Y Julián y yo así. Y yo, ah. Bueno, ya después se van a dar cuenta porque grabamos unas cosas. Bueno, no del trío. No creen que trío. ¿Has hecho el trío tú? O sea, chiquito. Yo sí. ¿Y tú no? Cuatro. ¿Cuánto es lo máximo? Más soltero. O sea, cuando eras soltero. Sí, sí, sí. ¿Y si llegaste a hacer? Sí, sí, sí. La verdad. Yo he hecho el trío. Te van a hacer una nota, Julián. Yo he hecho el trío, pero no lo experimenté. No me gustó. ¿No traen un chicle? Ay, que no le gustó. Tiene que ver el chicle con los tríos. Pues porque sentí que me ahogaba. ¿Y tú has hecho el trío? ¿Cuánto ha sido lo más? Yo con cuatro. ¿Tú y cuatro o tú y tres más? Yo y cuatro más. ¿Y tú y cuatro más? ¿Y pudiste con cuatro? No, no pude. No pude, pero lo intenté porque mi mamá paré a una guerrera, no a una pendeja. Claro. Quedaste hueca, ¿no? Ajá. Hueca. Desde ahí, acuérdate que me echó los pedos así. Ya no hay esfuerzo. A mí me dijeron por aquí un pasadito que ya tú no te tiras. Ay. ¿Cómo? Que se te caen. ¿Se me caen solos? Sí, papá. Le van cayendo. ¿Qué piensas de la mamita Hernández se volviera rubia por Julián? Ay, llora. La mamita Hernández es C.B. Y la mamita Hernández es mi amiga, la gorda. La amiga mía, la que acomoda la mercancía. Ay, la que acomoda la mercancía. ¿Se quiere poner rubia? Que por ti. Ah, dale. Un ché viejo loco. Dile a la Evelyn que se ponga rubia. No, pero así, treguiñita, se ve bonita. Compórtate, Mónica. Que nos hable al oído, Julián. Ay, tan loca. No empieces. A la Gweny sí le gusta que... A la Gweny sí le gusta que le hable al oído. Se pone mala, mala. Se pone colorada y todo. Vale. Yo le hablo al oído y se pone... Ya, Julián, no empieces. Mira, les voy a decir una cosa. A veces hay unas escenas donde... Tengo que poner... Es penosa, es penosa, penosa. Diles cuando hacemos las escenas donde vamos así casi de nariz con nariz. No, no, no es de nariz. Bueno. Es una escena de besos. ¿Y qué hago? Y sale corriendo. Se dice, bueno, espérate, 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 espérate. Que me tengo que concentrar. Me voy y él viene tranquilo como su panda cada día. Wendy, en todas las novelas hay escenas de besos. Bueno, sí, pero yo no nunca he hecho eso. Y me la acerco y sale corriendo, ¿no? Entonces él luego luego... ¿Tú tienes que pensar que es este macho que se te acerca de verdad? Como el otro día en el antro y lo besas. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es diferente, Julián, porque contigo estoy haciendo como si estuviera enamorada, según. Y estoy... Ay, Julián, y todo. Y yo nunca he hecho tú. Él llega, él muy normal. ¿Eh? ¿Qué? Ok. Tengo que comprar un bote, chicos. Ok, chicos. Mándame fotos a mí. ¿De qué? De ropa. Yo entendí de la foto de acá, de la ropa de Wendy. Yo dije, ¿qué? Ah, entonces, hermanas, él es un bote cada día. ¿Tú mandas fotos del bote? Sí, ¿tú no? Le contamos. Sí, cuéntales. No se pasan, hermanas, se pasan. Estoy con Wendy. Ya estamos casados. Hay muchas trans. Abro mi Instagram y me mandan el pack. Pero muchas trans. Ya llegó el Uber. ¿Esto es ese? Y bonitas. Y bonitas, ¿no? Como una colombiana en la que te mandó. Colombiana, me mandaron de Argentina. China, de Venezuela. Pero puras trans. Pero con paquetote. Y mujeres también. Ayúdenos con un like, por favor, porque si no nos dan like, YouTube, no nos paquetote. Hermanas, sean un poquito. Digo, a mí no me... Las que creen que le hicieron, le mandaron la parte de adelante, el truco, la cotorra. Y atrás, abriéndose atrás y luego con la cotorra haciéndole así a Julián. Y Julián, me dijo, ay, Wendy, mira, me están loco, me están mandando. Y yo le dije, ay, Dios mío, qué atrevida. Que paquetote, ¿no? Llegando y omitiendo anuncios porque tú ganaste cuatro millones. Ay, no estén de perras. ¿Qué tienen que ver los cuatro millones? ¿Qué dicen? Porque entras ahorita en live y entran anuncios comerciales de Coca-Cola, de varios. De varios, de varias marcas. Ahora vemos, ¿tú estás cobrando? Cuando ahorita ya vieron, entras, tú entras a tu... Pero ahora van a cobrar, tú vas a cobrar. Esto es cada mes. De lo que estamos haciendo, me quedará algo. ¿Será que yo entro a la casa de los famosos para que me den por los youtubers? Ya llegó, ahora sí, cambiamos de tema. Vente. ¡Vente! Vámonos. Ay, no, ¿pa' qué le decían a este pinche viejo? Déjenme pongo el... Déjenme pongo el internet. Sí, pero ¿cuánto cobra? Yo quiero saber cuánto voy a cobrar. Ay, no sé. Depende cuánto nos dé este video, pa. Este huele también, este huele. ¿Eh? Este huele. Wendy, va a ir a la Met Gala. Ay, no, no quise ir a este... ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Fuiste el pasado. Claro. Sí. Sí, ¿no viste que yo era la que iba toda de negro como cuando fueron a las de las Kardashian toda de negro? Pues no sabían que era yo, pero yo fui. Ah, era tú. Fue mi error taparme la cara y todo. Pero no, la persona, cuidado. Iba toda de negro así como... Tú no vas manejando, mijo, ¿eh? No, ahí sí. Porque mira, pasó el de la bici y dice, cuidado, y el señor ni siquiera lo escuchó. Más lo va a distraer con el cuidado, cuidado, y el choca. Se enamoró del chofer hoy de la moto. Lo venía agarrando completamente. Dice el dueño de mis chaquetas a un lado de ti. Ay, puercas. No, no, no. Julián va a pensar que yo nomás ando con el fandom bien caliente, hermanas. No le estén mandando el pack ni cosas. No, mamen. Qué vergüenza. ¿Sí viste lo que le mandaron? No mandaron el pack. ¿Tú viste, no, Jorge? Yo se lo mostré. Mira. Así, una trans, toda desnuda con bubis. Parece una mujer, ¿verdad? Así, muy guapa. Y de repente se baja y así. Cada quien está en su derecha. Pero, sí, sí, sí. Me han inventado los seguidores de trans. Amiguitas de la buena. Ya la Evelyn se quiere hacer rubia. Yo creo que a mí me gusta cuando Evelyn acomoda la mercancía. Pues porque te da la espalda y así no le ves su feo rostro. Tiene culote. Ay, culo de gorda. No le digas eso porque se va a sentir bien buena. Ay, yo, yo te estoy viendo. Tú no sabes. Tú no sabes lo que el error que estás haciendo. Pero se le ve. Tiene culo de señora buñolera tamalera. Tiene culo de bocino. No la ves que parece un... Parece un pinche... No, pero sí es simpático y eso. Pues nomás. Se le ve. Se le ve un paquetoto. No, pues adelante. Y atrás. Pero porque tiene cangurera de esas de las gorditas que tiene cangurera. Ah, se pone, se pone. No, mamoso. Ya ves que aquí hay personas que están muy gorditas a veces, hablando de Evelyn, y tiene como una cangurera interna metida adentro. Cuando tienen el vientre muy saltado así gorda. Ya, 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 ya. Así tiene la gorda. Ah, la cangurera. Sí, por eso. Cuando se le vea su venecito ella se mete así con la mano. A lo mejor, no sabemos. Ya les contaste a dónde vamos. No. No, mira. Siempre quiere. No, ya viste que le marrió madre ahorita. Sí, también yo lo vi ahorita. Me preguntan de qué van a hacer o de qué van a hacer. Hay que contarle la historia de la novela, pero hay que contarle qué van a hacer. Ay, es un cabrón. No, hermanas, de verdad. Este hombre está loco. Si yo ya me estoy durmiendo, este ha de salir con una pendejada y me despierto. Ay, no. ¿A dónde van? Llegando y emitiendo anuncios. Dice, dile a Julián que nos diga mijas estilo Jalisco. O sea, que diga mijas en vez de chicas o así. Mijas. Mijas. Estiro Jalisco. ¿Dicen mijas? Así nomás. Mira, mi hija. A ti digo mijas. Ah, sí. Mijas. Mijas. ¿Qué parece? Dice la Wendy. La Wendy. ¿Y viste como te decía el francés, el futbolista? Wenshi. 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 ¿Cuál le vimos? ¿Cuál le vimos? El de fútbol, el de Rubén. Ah, ya, ya. Dice Wenshi. Dice por acá. La mamita ya anda buscando el vestido de novia. Uy, sí se las creo. Así es la perra. Sí, sí me pongo nerviosa al momento de hacer ese tipo de escenas con Julián. Porque yo, la verdad, pues nunca he hecho algo así, hermanas. Entonces, él es su pan de cada día. Mira, por ejemplo, hicimos una escena donde él se enoja. Y yo me quedaba y yo decía, o sea, se enoja al momento. O sea, sí se le ve la cara de, o sea, como si fuera real. Y yo digo, pues me quedo fría porque yo no, o sea, trato como de, pienso en lo que me han hecho feo. O siente, te vas a estar triste. Y yo, ay, estoy triste, estoy bien mal. Sí, pero las escenas de cama y eso te quedan así. Ay, ya, no seas así. Ahí fluye. Ahí está. Pues yo soy bien putado, claro. Ahí fluye, tranquitita. Me le acerco a la boquita y eso y se pone nerviosa. Paren, corten, corten. Y luego siempre quiero pararme de la cama después de media hora en lo que se baje el asunto porque... Porque el director le dice, pero no te vayas, o sea, no corras. Siempre me dicen, no corras a donde vas. Porque le digo, sí, sí, me voy. Me dicen, no, otra vez. Me vuelven a hacer la mamada. Hasta que el director no diga, corten, tú no puedes cortar. Dice, Wendy, tienes el cuello igual que la torre y falen. Ay, ya saben que no tengo cuello. Ya no me estén ni chingando. Dice, ya dénse un... Ay, no estamos ahorita trabajando. No, que vean la novela. Ya van a entregar aquí. No entiendo. Ya te esperamos en Colombia. Ah, vas a ir a la casa de los famosos. ¿Pero qué vas de jurado? ¿Qué vas de juez? Wendy, adoptame o te reporto el live. Ah, chingo. ¿Vas de invitada? ¿Vas de jueza? ¿Vas de qué? ¿O vas a participar? Va a echar desmadre. Tú sabes que yo para eso me pinto sola. Tienes que pagar los tenis para que vean los comerciales. Tiene que pagar los tenis. Vean los comerciales. ¿Cuál es tenis? Ah, los tenis que compré. Ah, sí. Y la Julián, que sea mi esposo, yo lo mantengo. Uy, no, mi hija, ya nos mantiene a ti y a mí y a todos los 3,469 que nos está viendo. Él nos mantiene. Ay, como al restaurante ese que fuimos bien ricosos. ¿Pues tú me has dicho que tú eres de eso? Claro, me he dicho. ¿Qué he dicho? ¿Se has dicho? Sí, claro, la gente sabe que es mi restaurante. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Isola. Hay un restaurante en Polanco, pues en una colonia muy popular. Lo veo muy normal, ¿eh? Un restaurante en Polanco que se llama, ¿cómo? Isola. Isola. O sea, es donde fuimos a cenar el día que fue nuestro primer encuentro amoroso ahí, allá en Ciudad de México. Vayan y les digo porque ahorita se me antojó de las bolitas esas, unas bolitas que me dijiste están bien ricas, están unas bolitas. ¿Cómo se va arriba? Eh, ¿qué? Sí. En otros países se dicen pito, ¿no? Las bolitas. ¿Cómo se dice? Aquí se dicen bolitas, pero en otros países se dicen pito, ¿no? No, o sea, es mentiroso. No, andas tú de porco. Dice, me antojaron las bolitas. O sea, pito. No, está rico ahí. Pero siempre me antojaron eso, ¿eh? Está muy rico ahí. Siempre me antojaron eso, ¿eh? Dizle a Julián que si quieres ser mi cuero. ¿Qué es cuero? Le caieron la piel en el cuero, ¿qué? Dice por acá, ¿no se te para el así por el que si en las escenas no se me para? Pregunta, está preguntando así, ¿eh? Porque eso siempre pregunta que si uno siente. ¿No has sentido así como que algo te incomoda a mí o como si algo... No, incomoda. Como si sintieras algo, pues... Como si está atrás mío, pero casi siempre soy yo el que estoy atrás. O sea, ¿tú sientes algo? No. Nada, sin tocarla. Pero ha sentido, ha sentido. A nosotros los actores siempre nos preguntan. Oye, ¿qué se te ha parado? Cuando hacemos la... La verdad. No, a mí nunca. Ay, no seas mentiroso. Mira, ves cómo se hace el santo. Oye, pero es que... Oye, para qué te voy a mentir. Es que siempre hay camarógrafo, gente, situación... Hay mucha gente detrás, ¿verdad? Yo estaba con compañeras casi en nudo los dos. Bueno, pero te voy a decir algo. Pero, por ejemplo, en el momento o en aquellos tiempos de... Oye, hay compañeros que sí les pasan. Hay compañeros que sí les pasan. ¿Cómo quién? No, no, no sé, pero... ¿No quieres decir los nombres? No, pero hay entrevistas que... Donde ellos dicen que sí han tenido... O te llama la atención a veces alguien que tú dices... Ay, la toqué y así, la verdad, guau. Ha de ser muy fogosa. Bueno, a veces puede pasar. Tú cuando estamos casi a punto de hacernos un beso. Habla tú, por ti. ¿Qué siento? Cuando estamos a punto de darnos un beso en las nubes. Mira, yo te voy a decir algo. La verdad, sincero. Ay, no, es que lo voy a sentir. Sientes algo, ¿no? Algo sientes porque te pones nerviosa. Pues sí me pongo nerviosa porque nunca lo he hecho. No, pero eso no tiene nada que ver si lo haya hecho nunca. Bueno, sí me pones nerviosa tú como hombre porque... Pues entonces... La verdad, yo no te había visto. Yo pensé que estabas así como muy, muy, muy nada que ver. Y un día se quitó la camisa. Le tocó quitarse la camisa a Julián. Porque se cambió. Y pues sí tiene un pecho como, pues, de Superman. O sea, sí tiene pecho grande. Y tiene muy marcado. ¿Esto qué son? ¿Los bíceps? No, los bíceps son los brazos. Ah, los... ¡Pendeja! Tríceps. No, esos son los abdominales. ¡Puta madre! Esto de aquí. ¡Pectorales! ¡Pectorales! La teta, pues. No, tiene muy grande. Así duro como un pechote así de palomo. Pecho palomo. Entonces yo dije, ay, sí. O sea, dije, ay, amigo, señor. O sea, ¿qué onda? Y pues sí, o sea, quieras o no. Tú mismo sabes que llama la atención. No te hagas. ¿Por qué te gusta ser tan modesto? ¿Pero en qué momento llegamos a hablar de eso? Estábamos hablando de que si tú sentías algo... Ah, pues obviamente. Ahí te voy con eso. Te voy con eso porque si se siente... Y cuando había esa escena... Y las primeras veces se sentía el acercamiento porque pues yo te vi y dije, ay, no, pues porque sí, pues estás bueno. Pero ya después, como ahorita ya soy muy profesional, después de una semana, ya digo, no. O sea, ya como nos llevamos más de jugadera y de desmadre y todo, ya veo todo con respeto, pero sé, sé, sé cómo... ¡Pérame! ¡No, chingado! Con profesionalismo, espérame. No, ni respeto, ni profesionalismo. ¡Puta madre! ¡Es que él así es! Con el tiempo, con el tiempo, uno va creando una amistad bonita. ¡Ah, exacto! Pueden pasar dos cosas. Que el estar grabando todo el tiempo con esa persona, por eso que muchas veces se termina enamorando. Ajá. Porque, pues, pasan doce, catorce, quince horas, seis días a la semana con esa actriz. Miren, ese perro se está borrando. Y te termina enamorando. O pasa, o pasa, o pasa otra cosa. Claro. Que puedes terminar odiando, que no quieres saber más de esa persona. Sí te ha pasado. Sí. Y puede pasar que te conviertes en un gran amigo de esa persona. Sí, claro. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Un poquito, ¿eh? Porque a mí yo casi... ¡Ay, mira! Ya se va a hacer el bueno. ¿Diste, mija? Hombre o mujer. No, con un compañero. Solamente con uno me pasó. Uy, ahorita la gente va a ir a googlear todas las novelas de Julián. Uy, te vas a ver si... Que no, que no, como que no, no... Pero más, más por él que por mí. Porque yo me llevo bien con todo el mundo. Sí, ya vi. Y bueno, entonces ya tomé eso, como digo. Pues bueno, a trabajar. Y estoy disfrutando el momento. La verdad, me está gustando, no le estamos pasando muy padre. Y me está gustando lo que estamos haciendo. Además, con Julián me divierto mucho. Él es muy de jugadera y de desmadre y así. Y está padre. Y pues bueno... No termino de... A veces hay... ¿Qué? A ver, ¿qué era? Que sí, dijo que sí. Que sí, sí. ¿Qué sientes cuando hay... Ah, de primero me sentía rara y dije, se me va a parar el asunto. Ajá. La verdad, porque pues yo estoy en mi pleno apogeo, güey. O sea, estoy con mis hormonas al mil. Tú sabes, banda. Siempre se te pone su... No, ahorita ya no. En palmas rápido. Antes era un descontrol hormonal. Ahora ya puedo... Mi mente puede manejar la situación. No, tú... Tú descontrolar. Claro. Tú no. Ahora sí, ahora no. Tú no. Y cuando te levantas con eso ahí... Ah, pues digo, ay, ya voy. Porque tú le dices, no, no, no. Porque quiero hacer pipí y amanezco dura. Tú no amaneces duro y vas a hacer pipí. Sí, a veces sí. Y haces pipí y se te baja. Pero no puedes hacer pipí y no puedes porque manejas. Pero así o no haces pipí y se te baja. Sí, claro. Pues ves. Pero tengo que esperar primero que se me baje para hacer pipí. Porque si no... Ay, no es cierto. Yo no. Yo así hago bien duro. Sí. Ay, qué vergüenza. Pero eso era cuando yo tenía esto. Ya después que me come, lo arrancó un perro. Por eso están quitando los pitbull de allá de Estados Unidos. Porque me lo arrancó. Ahora le dicen perro. Dice, Julián se sigue ejercitando acá. Uy, si él se levanta a las 7 de la mañana, se va al gimnasio, se toma su jugo verde. Y no debemos de quitar esa imagen de Julián, que es de los artistas. Entonces, él se levanta a las 7. Hace ejercicio 3 horas. 3 horas y luego se toma un jugo verde. Y si le gusta hacer cardio en ayunas, que porque es mejor. Entonces, hace 3 horas se come un kilo de salmón. Y después del kilo del salmón se come como 3 platos. El batido de proteína. Y luego como 3, 4 platillos de puro brócoli, zanahoria y así. Y luego le da vueltas a la torre Eiffel. Y luego ya le da 3 vueltas a la torre Eiffel. Sube y baja. Sube y baja y ya. Wendy, bueno, evidente, dijo que te vas a tener una relación formal con Julián. Ay, lloras, tu culo, loco. Pinches locas. No es cierto, Moni, ya ha dicho nada. Nadie dijo eso. No te creas. Wendy, cuidado, no te vayas a embarazar. Ay, llora. Wendy está nerviosa. No, no estoy nerviosa. Dile, no empiecen que sortilegio con David Cepeda. No, David, mi hermanito. ¿Están diciendo? ¿Ves? Es que mejor no digas. Me consta que son muy amigos. Sí, sí. Igual David estuvo ahora con nosotros en Las Vegas. Es casi mi hermanito. Ah, ok. No fue David. David también es imposible que te lleves mal con él. Dice, por eso traes el grano. Es por aguantar. Eso es por aguantar, ¿no? Ay, sí, sí, David. Digo tú, Julián. Ay. Me encanta, me fascina lo que se dicen por acá. No te dejes seducir. No, no me estás seduciendo. Wendy ve a la ópera. Ya fuimos, querido. Julián tiene novia. Sí, sí tiene novia. Dice Mónica Mil Rostros. ¿A dónde van? Julián. Sí, sí tiene novia. Mejor no te vayas a embarazar. ¿Qué? No sé si ve a Pipo, hermanas. Es que él vive en... ¿Qué? ¿Dónde vive Pipo? ¿Cuál es Pipo? Un amigo mío. Aquí. Pero él se vino a vivir acá, a Francia. ¿Eh? Ay, miren, así yo quisiera un chavo que le diga, amor, ve por un vino y ahorita cogemos bastante miren y así. Ok. Dice Jorge Salinas en la que no podía amar. Ay, no, ya no empiezas. Ya van a empezar a especular. No, hermanito. Ay, yo me encontré a Jorge Salinas y es un amor, hermanas. Bueno, me regaño un poquito. Porque la pinche Arturo Espíndola iba... Yo llegué tarde a un llamado. Ayúdenme con un like, por favor. Llegué tarde a un llamado y este... Yo iba entrando y la Arturo estaba bien enojada. Siempre. Ah, el día de que grabamos este... La Guardia del Infierno. Entonces íbamos llegando y estaba en la entrada de Televisa en los pasillos. En el pasillo estaba Jorge Salinas. Entonces luego le dice la perra del Arturo. ¡Regáñale a Jorge! Porque primero me saludó. Hola, Wendy. ¿Cómo se le dije? Ay, yo, hola. Qué padre conocerte y todo. Y la perra del Arturo luego de él. O sea, le dijo. Pues ni le hagas tanta bulla, Jorge. Porque la perra llegó tarde y paró a toda la producción. Bien, es bien ridícula, escandalosa la Arturo. Y yo le dije. Ay, no te creas. No sé qué. No se crea cómo cree. Que sabe que según yo pasa haciéndome la víctima. Me dijo. Uy, no, Wendy. En eso sí te voy a regañar. Tienes que ser muy puntual en todo eso. Nada de llegarte a los llamados. Y yo así a la Arturo. Si la cagas, Arturo, más. Ay, no. Pero bien lindo. Julián tiene los ojos de Poncho los viernes. Ay, no. Los ojos de Poncho los viernes. ¿Qué? Porque Poncho se tomaba gomitas de mota. Ah, pues yo dormí ahora media hora. Más que metió. Es que ahorita se despertó. Es que ahora, mira, llegamos a las cinco y media. Y yo siempre digo, traes ojos de Poncho de Negris los viernes. Así les digo a mí a Evelyn. Porque como la Evelyn fuma orégano. Orégano. Llegamos cinco y media al hotel. Para que vean que la gente cree que es fácil. Orégano. Cinco y media. Y nos dijeron seis y media. Abajo listo. Y donde llego me duermo. ¿Durmiro? ¿Tú durmiste? Oye, si se ha fijado que los coches, las motos y todo. Se pegan mucho todos. Demasiado. Por eso, Artestel hizo. Ay, al cambio. Se pasa. Y tú, Félix, que se te peguen. Ay, Julián. Te digo que con tus mamadas. Si se fijan. Ella se quiere mudar a Francia para que se le peguen. Ay, que Julián me la anexó. ¿Por qué dijo que trae los ojos rojos? Cállate, Wendy. Deja que papá hable. Ay, no empiecen, culera. Eso es mío en vivo, no el de él. Ahora. Wendy, pero si te gusta que se te peguen. O te gusta pegarte. Que me gusta. No hables como bebé. Se dice, te gusta. Ok, te gusta. Ah, que te cuesta. Y por qué dice, ¿qué te gusta? Porque así hablamos en Puerto Rico. Pues no, aquí es París. Ah, bueno. Ella la puse. Ay, no. Bueno. Bueno, hay mucho mexicano. Aprete, peguero. Ay, ya, ya, ya. Adelanteo que habla como panesina. Wendy. Julián para la casa de los famosos dice Braulio Banda. Ándale. No sé, no, no creo. Si quieren que lean que he dicho que entre y le han propuesto, pero él no quiere. Es que no me gusta la cuestión de los posicionamientos. Y los posicionamientos no le gusta porque dices que yo no quiero que sea esa. Ayer vi el de Estados Unidos y estuvo fuerte. Muy fuerte. O sea, yo no, yo no podría. Pero es que es diferente. Mira, en esa casa ha habido mucha agresividad. Ajá. Y siento que en la de México estuvo fuerte. El que era más fuerte en los posicionamientos siempre era Mayer. Era como más directo y lo clavaba más. Y poncho más o menos. Pero los demás lo hacen. Yo siempre decía. Yo quiero que te vayas de la casa por estrategia porque estoy con mi equipo. Chao, Vibe. Y así no peleaba. Y así no peleaba con todo el mundo. Pero sí está feo, ¿sabes? Porque como que, no sé, no sé si entraría. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Ándale, Julián. Ándale, Wendy. Y ya te regresó el Julián, dice. Dice puntual solo para los lives de Flashlite. Ay, cállate, estúpida. Qué hombre tan más guapo y sencillo. Uno así, amiga. Llora, culeras. Julián, tu patrón. Ay, será el tuyo, culera. Ándale, Evelyn. No sabemos. A rato hacemos una en vivo con ella. Es que a Julián, no crean que Julián, no vayan a decirle a Evelyn que Julián la, la, la. No, no, que le escriban a Evelyn que la andan buscando. Sí, pero la andas buscando porque te da risa. Porque es divertida. Por eso. Porque me gusta cuando acomoda la mercancía. Pues porque te da la espalda y se le ve un perro ropero. No dijiste, no dijiste que te gusta. Roperos o te la espalda. Así que se te pega, que te, que pegarte al carro o que te lo peguen. Que me lo peguen y a veces yo lo pego. Che perro viejo. Che a no. Hacho puñeta. Hacho puñeta. Hacho puñeta. ¿Qué te gusta a ti? Eso, eso sí. Ay, caray. Julián, vamos a pariciar. Julián, vamos a pariciar. No, 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 no. Oh, que la chingada. Entonces, no, no, a mí no me están pidiendo eso. Vamos a pariciar. Vamos a pariciar. Vamos a pariciar. Dice, Wendy, tienes tiempo de hablando fresa aquí. Que habla muy fresa porque está... Es que es como está en paris. No es cierto, culeras. No. No se cree parisina. Ahora se pone gorro así. Se pone gorro. Usa con unos lentes así, súper parisina. Y uy, uy. No se hace los a Wendy. No, yo no me encelo. Pero la Evelyn sabe que te... ¿Te sientes más fina porque estás aquí en parisina? No, sí, el suelo es igual, cemento. El suelo es igual, cemento. Y hay árboles verdes, igual que en todos lados. Y macho como en todos lados. Wendy, ¿cómo haces para resistirte a los encantos de Julián? No sé. Pienso que... ¿Qué, Julián? Ya, para leer, mami. Ya, quítate. Mira, a ver, Julián, nos van a hacer una nota, eh. Va volando la gente. Nos van a hacer una nota, eh. Para que le, Julián, que le mandes un beso a Hernández Cruz Armando Manuel. Armando Manuel. Armando Manuel, a Hernández Cruz. Besitos. ¿En el dónde? En el... Culazo. En el sin curvo, ¿no? ¿Cómo? En el sin esquinas. En el sin esquinas. ¿Qué opina Julián de Maripili? Que va a ganar. ¿Sí crees que gana ya? Es de mis mejores amigos. ¿Tampoco? Yo creo que ya no va a ganar Lucille porque ya lo están bufando. Cuando llevaba como... Oye, pero te voy a decir algo. A mí sí me gusta el carácter de ella porque ya se defiende. Es que ella es así. Y es así. Como cabrana. Y la quieren por eso. Cuando ella llevaba como tres semanas, yo inclusive hablé con un amigo y le pedí que la sacara. Dije, si hablas con ella, dile que se salga de ahí porque yo la veía sufrir. Cuando la están atacando mucho y como la conozco y es amiga mía, como que sufría mucho por ella, ¿sabes? Y si ella no tiene por qué estar ahí, o sea, porque llega un momento en que uno se identifica con la persona. ¿Y ella tiene hijos y todo? Tiene un hijo, sí. Joe se llama. Ya grande. Y el hijo ha salido en defensa y eso. Pero ella, fíjate que a ella, cómo se le ha dado vuelta a todo, que al final tenía la razón. ¿Viste? Al final. O sea, pero es que su forma de decirlo, como es muy directa, y la verdad, a mí sí me gusta que una mujer sea así. Bueno, pero es que la gente debe ser así. Sí, a mí sí me gusta que una mujer sea así, que se defienda, que sea perra, que todo. Y así, perra, hablo en la cuestión de que es así de carácter. No crean que de ofensa. Entonces, yo siento que a mí sí me gusta así. Pero yo vi que después la gente empezaba a atacarle y todo. Ahora ya empezaron a atacar a Lupillo. Yo he visto el TikTok. Bueno, porque ahora terminaron dándole la razón a ella. Porque ella se decía. Sí, porque se le dio vuelta el tema a Lupillo. Sí. Qué fuerte, ¿no? Yo la verdad que sufrí por ella porque la conozco, la conozco muchísimo. Nos conocemos hace como 30 años. Pero sí pienso que puede ganar. Pues todo Puerto Rico está con ella, ¿no? Porque no había gente de ella fuera, ni adentro. Pásale mejor el teléfono a Julián. Llegó. Luego te vemos, mija. Ay, qué perra. Son bien liosas. Vas a ver, perra. Te voy a bloquear al rato. ¿Cuál es tu nombre completo? Julián Elías. ¿Te llamas Elías? Muy normal. Hermanas, ya las voy a dejar. Cuídense mucho. Ya somos 5131 personas. Ayúdenme con un like. Nos vemos. Les mando un beso en su órgano reproductor masculino. A cualquiera de todas las personas que nos están viendo. Mil gracias y los que van a empezar a ver este video después de que termine. De que ya terminó. Igual les mando muchas bendiciones. Yo sé que es temprano allá en México. Cuídense mucho. Y recuerden, palo dadón y Dios lo quita. Y si eres lista, quizás. Hasta se repita. Cuídense mucho. Besitos. Adiós, Juli. Adiós. Bye, culeras.